Guyana, el epicentro de una revolución petrolera en Sudamérica, anuncia un nuevo hallazgo en su búsqueda de riqueza energética. El Ministerio de Energía revela que un consorcio liderado por ExxonMobil ha realizado un descubrimiento significativo en el pozo Lancet Fish 2. Este logro marca el cuarto descubrimiento en alta mar en el país en 2023 y eleva el total desde 2015 a un asombroso récord de 46. La mayoría de estos descubrimientos se encuentran en el prolífico bloque Starbrook, que está en camino de generar 1.2 millones de barriles diarios para 2027. Guyana se consolida como un jugador clave en la industria petrolera mundial.